ahora sí muy buenas a todos chicos que tal yo soy gandio10 y aquí estamos en un nuevo vídeo hoy como estáis viendo tengo aquí una nueva camiseta que habéis visto que la he recibido está chula bueno ya está está chula y lo dejamos ahí bueno pues hoy como veis en el título os traigo otra plantilla barata pero en esta ocasión súper barata así que o sea si no os hacéis esta plantilla es porque no creéis porque la verdad que rinde a la perfección y o sea para jugar ganar partidos y todo es increíble ahí está la cámara ahí así que bueno como estáis viendo tenemos aquí una súper plantilla que no os voy a decir los nombres de los jugadores porque lo más seguro es que lo diga mal porque es que cada uno tiene un nombre más raro pero bueno la tenéis ahí la vais a tener igualmente en la descripción al igual que el twitter de Kilex que Kilex es el chaval que me hizo esta plantilla que la verdad hace un montón de plantillas y las pone en su twitter en su twitter que no sé hablar y bueno pues lo tenéis también en la descripción así que sin más vamos a jugar un partido y lo vamos a poner a prueba os digo que el que más me gusta es el extremo ese izquierdo ahí que lo tengo de mi porque soy pobre y no tengo monedas tengo monedas pero no me las quiero gastar cambiando de posición así que bueno está guapa con el 17 ahí no tiene mal equipito tiene ahí a pibes para el cacer de delantero centro como me meta me puedo cabrear mucho vamos 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 a un el primero tío justo del extremo que os había dicho que me encanta tira a correr vamos ahí el cambio de ritmo ahí venga pimba vámonos mira caray no corre casi así que hacemos así y este chuta y mete gol y hay una mosca por ahí tío o sea que alguien la mate ahí está que bien oh lo que coñito madre mía el don caño que lo ha hecho vamos 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 negrito vamos al larguero tío al larguero porque siempre en todos los partidos le tengo que dar al larguero larguero o palo o sea válgase lo que sea la mosca esta mosca mareando tío no es no que fayante lo que fallo me vamos vamos debuestra hay está el que más me gusta a mí mira mirar la música se ha puesto en el micro tío A ver si hace ruido, escucha Puta mosca de mierda, tío La verdad que esta plantilla no es que yo sea fan de usarla Por lo menos ya en este FIFA Porque soy cojito y tal y me cuesta Prefiero tener los jugadores más atrasados O jugar por el centro Para defender mejor Pero bueno, esta plantilla la verdad que me está yendo a la perfección Vamos a Traore Míralos, es que son Venga, métela, métela ahí Con su pileta Con su pileta metemos el segundo gol contra Abre Y esto va a ser un dado Fácil, fácil O sea, este se lo digo a la mosca A la mosca Puñetera, cojonera Le da start, que no se vaya tú Tío, si te vas Eres un pringao, así te lo digo, eh Ah, que se me ha lesionado uno Bueno, pues bien Pues yo que se, pongo A este mismo Tengo bronques, así que En todos los partidos Si no es en todos En Seis De cada diez Se te Se te lesionan un jugador O sea, es increíble Espero que pongan una actualización Porque si no, esto es una bazofia O sea, y además Es que no se te lesionan de un partido Sino de por lo menos tres Tío, o sea No lo sé, por favor Ea Ea, poneros las pilas Vamos Vamos ahí Métensela Mira, mira, mira Mira, mira Que jugada había sido Y ahora por qué le da start Me lo he follado Pues nada, chicos Eh, hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí la plantilla Hasta aquí el partidito Espero que os haya gustado La verdad es que Os lo digo Es una plantilla Súper barata Por sobre diez mil Más de quince mil monedas No cuesta Así que igualmente Lo tenéis en la descripción Como os he dicho El link tanto de Kilex Como de la plantilla Os la tenéis que hacer Es que os lo digo Si no tenéis casi monedas En este FIFA Pues haceros esta plantilla Que, o sea Es increíble Si me va bien a mí A vosotros ya Apaga y vámonos Ahora, vámonos Bueno, pues nada, chicos Eh, quiero que me dejéis En los comentarios Qué tipo de vídeos De FIFA 17 Queréis ver en el canal Qué plantillas Qué, con qué jugador Qué cositas Queréis ver en el canal Dejadme en los comentarios Hombre, que quiero saber Lo que queréis ver Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Dejar un super like Compartidlo con otros amigos Que jueguen al FIFA Yo creo que les puede gustar el canal Y nada más Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Que tuerte ha hecho la despedida, ¿no? Chau 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 ¡Suscríbete al canal!